Bueno, vámonos a jugar ¡Yepaí! ¿Pero qué haces? Pues coger el mando para echar unas partidas Sí, claro, con las manos llenas de grasa Eh, si tampoco es para tanto Que me da igual, mi mando con las manos sucias no se toca Además, tú también las tienes sucias que has comido patatas ¿Eh? ¿Y qué es mi mando? Venga, vaya, Jerry, no seas así Límpiate las manos y te lo dejo ¡Joé! Ya voy, pesao Mi mando, mis reglas Lávate las manos, lávate las manos ¿Y al qué? Que no se las lava Ala, ya me lavó las manos, me toca Toma, anda ¡Por fin! Espera, ¿te has lavado con jabón? ¿No? ¿Con agua? Pues nada, hasta que no te limpies bien las manos con jabón no te dejo ¡Pero déjate ya de tonterías! Pero madre mía, qué calor que hace Si es que hace más calor que en la comunión de Charmander Qué asco de verano, de calor y de todo Voy a abrir la ventana a ver si entra un poco de fresquito Estos muñecos se creen que yo soy tonto ¿Vosotros dos? ¿Qué os creéis, que yo soy tonto o qué? Ah, que ahora no decís nada, ¿no? Que he visto la película y sé que podéis hablar Venga, va, decidme algo aunque sea De verdad, que he visto la película, no tenéis que esconderos más Pues nada, con que esas tenemos, ¿no? Os juro de verdad que yo no soy malo Me obligáis De verdad, confiar en mí, solo quiero ayudaros ¡Hablar por favor, no se lo diré a nadie! O aunque sea tu Pikachu, dime algo Estás bien, eres feliz, mi madre te hace daño Pues nada, no hay manera Me tendré que ir a la calle y os quedaréis totalmente solos ¡Os pillé! ¡Bah, qué asco de muñecos! Por los pelos, casi nos pilla Woody ¿Quién nos va a pillar si eres súper tonto? Tienes razón Woody Hostias, he oído algo ¡Os pillé! ¡Mierda! Juraría haber escuchado algo Espera, ¿y si cojo una cámara y la dejo grabando? Vaya, se me han olvidado las llaves De verdad, qué despistado soy a veces Yo creo que aquí perfecto Pues nada, ahora sí que me puedo ir tranquilamente Ahora toca sentarse y esperar Venga Buzz, suéltame, que ahora sí que se ha ido Ya voy, ya voy Espera, ¿qué? No me lo creo Se están moviendo ¡Os tengo! ¿Viene Jerry? Ahora sí, os he pillado No, no, no disimuléis Si lo he visto todo por la cámara Venga, dime algo O te tiro a la basura Tienes cáncer, Jerry Encima con cachondeo Ala, te vas a reír de tu madre Venga, a cantar todo el mundo No, 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 de verdad Que no hace falta ¡Colera, no feliz! Madre mía, qué situación más incómoda ¡Tenesa! Dios, no sé qué hacer Si cantar, sonreír, aplaudir ¡Venga, sopla! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Bien, venga! Ahora en inglés No, no, en inglés no Que se me da mal Pues... ¿Por qué es un chico estelé? Venga, por los regalos ¡Eso, eso! ¿Y los regalos? ¿Pero qué regalos? No hay regalos ¿Qué? ¿Cómo que no hay regalos? ¡Tú eres mayorcito ya para regalos! Pues vaya mierda de cumpleaños ¿Pero cómo que qué mierda? El regalo es que sigas vivo otro año Prefería estar muerto No puede ser Voy a echar una partidilla al Mario Kart Mierda El mando no tiene pilas ¿Qué hago ahora? ¿Y si le robo las pilas al mando de la tele? Me echo un par de partidas Y las vuelvo a dejar en el mando A ver, ¿dónde va el más? Una Y dos Venga, va Que tengan la batería suficiente ¡Toma! Gracias, Dios ¿Qué? No, 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 no Por favor Tiene que ir Si cambio las pilas de laur Seguro que funciona Si quito esta La pongo aquí Y esta Aquí Dime que ahora sí, por favor Cuatro Cuatro líneas ¿Qué? ¿Pero qué tipo es este? Mira, de verdad Yo ya paso de jugar Si es que se me quitan las ganas de jugar De vivir y de todo ¿Qué pasa, mamá? Quítale ahí Que empieza mi novela Sí, 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 ya me voy Venga, más rápido Reza para que no haya empezado, ¿eh? ¿Quiere ahí? ¿Por qué no va el mando? No sé, se habrá quedado sin pilas Claro, se ha quedado sin pilas Porque las has cogido para tu mando, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? Pero vamos a ver ¿Tú qué te crees? Que ya está en tanto Venga A ver quién aguanta más debajo del agua Si no respira Venga, va Bomba, va Dejao tu madre Bueno, venga, va Ahora de tres, ¿eh? Una Dos Y tres Espero que no esté haciendo trampas, ¿eh? Uy, me está mirando Pero cómo aguanta, ¿no? Que va Que sigue dentro Pero cómo aguanta tanto ¿Pero cómo? Pero este tío tiene que estar haciendo trampas o algo Voy a esperarlo a ver Uy, pues sí, pues sí que aguanta Pues nada, voy para adentro ¿Pero cómo es posible? No puede ser, tiene que estar haciendo trampas Pues sí que aguanta el cabrón Pues yo no voy a perder Si no salí, yo me voy a ahogar Nada, nada Yo salgo ya que me voy a ahogar Tramposo, seguro que has salido a coger aire Seguro que has sido tú Tramposo Madre mía Cada día estoy más ciego Veo menos que un topo Me voy a poner más cerca Para ver algo Ahora Ahora sí Vamos, yo sí Pero, Yerai, ¿qué haces? Eh, nada, mamá Jugaron Mario Kart ¿Pero qué haces tan cerca de la tele? ¿Insensato? ¿Qué te vas a quedar ciego? Tonterías Eso es un mito, mamá Yo veo perfectamente Yerai, levántate de ahí Siéntrate en el chocá cagándole Joder, mamá Qué pesada eres, de verdad Por tu culpa no voy a conseguir la copa de oro Ala, ya está, contenta Así me gusta Madre mía Si es que desde aquí no se ven los plátanos Va, ya se ha ido Yo me voy a acercar Venga, va, que todavía remonto Yerai, mira que te he avisado ¿Qué? ¿Tocamos un timbre? Vale Atento, eh ¡Ay, la cámara! ¡Hostias! Sí, ¿quién es? ¿Aquí lavan ropa? No, aquí no lavamos ropa Pues, pues que cerdos Cerdos, tu madre Qué buena, tío Pero esto es mejor, eh A ver, ¿cuál? Se llama el toro loco ¿El toro loco? Sí, el toro loco ¡Hostias, el toro loco! ¡Pero corre, héroe! ¡Hostias, qué cabrón! Deja de llamar ya, eh Que llama a la policía Pues bueno, muchachos Una vez dicho esto Podéis empezar a hacer la portada del cuaderno Y cuando terminéis Me vais avisando Toma La portada, lo que más me gusta Esta portada la voy a hacer diferente Voy a innovar Voy a hacer cada letra de un color Necesito más color Uf, tengo que hacer las letras más pequeñas No me va a entrar así, no ¡Mierda! Se me ha roto una pintura ¡Hala! A volver a empezar ¡Jua! Ahora sí, qué guapa me ha quedado la portada Qué estilo de letras Qué degradado A ver, lo único que se me ha torcido un poco Pero bueno, ni se nota ¿Qué, muchacho? ¿Has terminado la portada? Sí, sí, Augusto Toma Veamos a ver qué has hecho ¿Pero qué es esto? ¿No te gusta? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Cómo me va a gustar? Jue, tampoco creo que esté tan mal Pero si no se entiende nada No se puede leer Y además, está torcido Así que coge el cuaderno Y repite la portada Madre mía ¿La tengo que repetir otra vez? Ya que truquito se ha aprendido con el vape Un vape Atento, ¿eh? Pero qué truco de mierda es ese Perdona, que no me ha salido Esta es la buena Dale, dale Mira, qué guapo A ver, déjame intentarlo a mí Toma, dale ¿Qué hace, chaval? Que lo haces mal Boca redonda y Vale, vale Esta es la buena Trae anda que no tienes ni idea Que me lo vas a gastar ¿Qué se te va a gastar, rata? Si es nuevo Oye, ¿tú quién eres? Luis, un amigo mío Así que déjale, ¿eh? Espera, ven un momento Tú, cabezón, déjale en paz Que es un momento Que le voy a crear un mío Bueno, vale Críaselo ¿Eres hombre o mujer? Hombre Ah, vale Seleccionamos esto Que no te muevas Perdón Esta, esta es su nariz Pero un poco más grande Más Más Un poco más ¡Eh! Que no tengo la nariz tan grande Cállate, es mi güey Lo hago como quiero Pero no se parece mucho a mí, ¿no? Oye, yo te echo igual Si eres feo, eres feo ¿Cómo que feo? Sí, tus padres estarían sin ganas Me cago en Trae para acá Ahora te voy a hacer a ti Ya verás Esto así Oye, pala, no me está gustando Esto Esto más grande Ponle, ponle más cabeza a Luis No, no soy así Y por último Esto, ya estaría No nos parecemos en nada Joder, que no Sois iguales ¡Mamá! ¡Dios! ¿Qué está pasando aquí? Luis está riendo de mí ¡Lluís! ¡Lluís! Lluís! Lluís! ¡Lluís! Gracias por ver el video.